Hay una mujer que yo quiero amar Cuando la miro, la quiero besar Pero ni sé, ni sé su nombre Yo quiero ser, quiero ser su hombre En la mañana me despierto, te miro por mi ventana Tan hermosa, lucero de mi alma Cada noche yo deseo que venga la mañana Para disfrutar, mi lucero de mi alma Hay una mujer que yo quiero amar Cuando la miro, la quiero besar Pero no sé, ni sé su nombre Yo quiero ser, quiero ser su hombre En la mañana me despierto, te miro por mi ventana Tan hermosa, tan hermosa, lucero de mi alma Cada noche yo deseo que venga la mañana Para disfrutar, mi lucero de mi alma En la mañana me despierto Te miro por mi ventana, tan hermosa, lucero de mi alma Cada noche yo deseo que venga la mañana Para disfrutar, mi lucero de mi alma Música 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 Música